Yo me escribiré el sueño del dolor, de esa ingenuidad Todo está vivo a pesar del dolor, si me sonreís Ríos de cuerdas que duelen de vos, curso en mi corazón No es de misión, es de misión, ponte de pie, ponte de sol Después de tanto andar que hay en mí Un universo esperándome No hay fantasmas ni de esperanza Y ahora no sé que estás ahí Alta bola del sesenta y seis En mi cuerpo estás hoy Una va, viaja al sol 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 Gracias por ver el video.